muy buenas nos han vuelto otra vez a confinar por el tema del COVID nos ha confinado encima por comunidad autónoma entonces no puedo salir de Bilbao el pabellón lo tengo en Andacano que es otra comunidad autónoma entonces para no dejaros sin vídeo voy a ir a trabajar ahora y me voy a hacer un soporte para la moto porque me compré una Honda que el fin de semana estuvimos en el monte con la cría y eso y el colega me dejó la moto y una vez que la probé me recordaron viejos tiempos y no he podido con la tentación y me he comprado una si no tenía pocas cosas pues al final ya pues me he calentado sabía que no la tenía que coger pero bueno es lo que hay a la gente que nos gusta estas cosas en cuanto las probamos ya se nos hierve la sangre y comprar una entonces me he hecho bueno me voy a hacer un caballete de para poder levantarla y dejarla quieta cuando vayamos al monte y así vale 30 euros ya sé que muchos dirán bueno pues es que eso vale una puta mierda si ya lo sé si no es por dinero es por que me gusta hacer las cosas a mi y nada chicos si os sirve de ayuda voy a intentar hacerme un caballete de motos así que nada chicos voy para el taller y le damos caña día de motos a la encabada a 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